Quería saber qué teníamos que hacer con las rabietas de los niños. Bueno Natalia, ahí está. Las rabietas en los niños. Las rabietas. Si sabremos de cómo son, una madre sabe perfecto y también la gente que acompaña muchas veces en un supermercado, he visto varias. Claro que sí. Hablemos de las rabietas. Las rabietas. Las rabietas son un fenómeno normal en el desarrollo. Tienen ahí un pico alrededor de los dos años. Y en realidad es una manifestación del niño aún muy inmaduro de esto es más fuerte que yo y no me lo puedo bancar. En realidad si viniéramos con subtítulos eso es lo que diría abajo una rabieta. Pero en realidad hay diferentes tipos de rabietas y yo creo que la sabiduría radica en saber reconocerlas. Hay un tipo de rabieta que es la rabieta manipuladora, ¿no? Que es la rabieta que tiene un destinatario que generalmente es para conseguir algo. A veces es para conseguir algo concreto, no le dejaste algo y hace la rabieta para obtenerlo. Otras veces lo único que quiere es atención, ¿verdad? Esa rabieta manipuladora, lo mejor que podemos hacer es no darle lo que está buscando con la rabieta. Claro. Entonces lo primero que no le tenemos que dar es atención. Seguir como si tal cosa, como si no pasara nada. Después de la rabieta hablar, decir yo te vi, entonces que me aseguré de que no te pasara nada, pero no voy a ni siquiera interactuar cuando estés en ese estado. Y si podemos hablar, ves cuando estamos bien. Pero hay otro tipo de rabieta, que es el tipo de rabieta que les pasa a los niños como resultado de su misma inmadurez mental, que es que hay veces que les pasa algo que los supera realmente y la emoción los inunda. Entonces lloran, lloran, lloran realmente embargados por una emoción que no pueden controlar y ahí no están buscando nada, ahí están expresando que algo demasiado fuerte los inundó. Ahí sí hay contención. Esas rabietas, no las dejen pasar por alto. No, ahí es descontención. Esas rabietas, abrazo, nunca responder a una rabieta con otra rabieta o con otra crisis adulta de, ay, ¿qué te pasa? No, calma, palabras suaves, tampoco pretendan hablar durante una rabieta porque una rabieta es que el cerebro irracional está invadiendo al resto del cerebro lógico. Entonces, en una rabieta uno no puede pensar. Entonces, primero contener, abrazar, en todo caso, si es chiquito, uno lo puede mecer suavemente, ¿no? No agitar, hablarle despacito, tararear algo suave, esperar que las rabietas tienen su pico y después empiezan a aflojar. Y una vez que se afloja, después uno puede hablar y redireccionar y pensar sobre lo que pasó. Pero cada uno de nosotros es un ser único y todos tenemos nuestra diferente manera de expresión. Y además nos encontramos con adultos que a su vez son únicos. Y por eso es que esa frase de que cada familia es un mundo es absolutamente así. Pero yo creo que esto de poder estar atentos y sensibles a qué es lo que realmente está atrás de lo que está pasando. Porque si nos quedamos solos con lo que vemos, eso solo te hace reaccionar mecánicamente. Rabieta no le doy bolilla. No, 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 pará. Rabieta. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y después veo lo que hago. Que esa es una respuesta inteligente y no una respuesta de... Claro, todo tiene que tener un seguimiento, obvio. Claro. Una cosa es una cosa aislada, otra cosa cuando es repetitiva. Seguimiento y tiene que haber una buena conexión. Todo lo que decimos siempre partimos de la base de que la conexión existe y está todo bien. Porque si eso no está bien, no hay con qué darle. Pero si uno está bien conectado y puede entender, no se queden con esas recetas de revista femenina de antes. Si pasa tal cosa, hagan tal otra. Esperen, conecten, traten de ver un poquito cuál es la necesidad real de ese momento. Y ahí vamos a poder crear niños mucho mejor autorregulados. Porque si nosotros empezamos a regularlos de afuera en una buena manera, eso es lo que después a ellos les enseña a regularse a sí mismos y que, bueno, no lleguen a los 10 años pataleando cuando no les sale un juego de computadora. Ahí manejamos otro tipo de cosas que hablaremos en los futuros de cómo manejar la frustración. Exactamente. Natalia, como siempre, luz. Luz en este viaje. En este viaje maravilloso. Natalia, un placer como siempre. Nosotros seguimos aquí. Un gusto.